A la asociación no la habéis incluido nunca. Es que el respeto es muy importante, Félix. El respeto es muy importante. Por lo tanto, nuestro compromiso está ahí, día 28, 11 y media, edificio Agot. Gracias a todos y allí os daremos más información todavía de lo que hemos dado hoy en la comisión. ¿Y estará la asociación de vecinos presentes? Por supuesto, sin ningún problema. Por supuesto que sí. ¿Se lo han ganado con su presencia hoy? Por supuesto que sí. Vale, pues ya está. ¿Cómo está el tema de las ayudas al final? ¿Qué manera tiene que dar? ¡Está reunión!